Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro video de GTA V, like y bienvenidos a un test de inteligencia, o de memoria, o no se, pero es un test, que es lo importante. ¿Yani? ¿Cómo que un test? Muy, bien, muy, bien. Me cago en su padre, pero ¿por qué me empujan, tío? En fin, bueno, hay como tres huecos por los cuales podemos pasar, y se supone que, esto es como humor amarillo, ¿habéis visto alguna vez el programa de humor amarillo? Hay un hueco por el cual puedes pasar, y otros dos por el que no. ¿Has visto? Vale, este era el que no. Y creo que el otro lo ha intentado, ha intentado pasar por el del medio, entonces yo creo que el correcto es el de la izquierda, ¿no? No sé, a ver, vamos a comprobarlo. Creo que el correcto es el de la izquierda. ¿En serio, tío? Es que, es que a ver si nos ponemos así, siempre es el del medio, ¿no? Digo yo, yo sé. Tío, a ver, a ver, a ver, chicos, esto... Hay un tío que creo que ya se lo ha pasado todo, vale, ¿será por el del medio entonces? Efectivamente, vale, ahora el de aquí no puede ser por el del medio, o sea... Tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí. ¡No! ¿Y por cuál es, tío? ¿Por el del medio otra vez? No, creo que sea otra vez por el del medio, ¿no? Sería muy... muy extraño. Bueno, a ver, de momento... Venga, vamos a probar por el... No, voy a probar por el de la izquierda, chicos. Uh, chaval, que lo atraveso. Bueno, 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 compañero, 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 un poquito de respeto, por favor. Pero, tío, o sea, iba yo ahí por delante suya y el tío se me ha puesto en medio, ¿sabes? Chicos, yo de verdad que no entiendo muy bien esto, porque... Si no... O sea, parece que siempre los huecos laterales son los malos. ¿Qué hace? Bueno, me tengo por el de la izquierda y me voy a jugar, ¿eh? Tiene que ser por el de la izquierda. Yo me cago en mi vida, tío. Bueno, pues nada, es por el del medio siempre, supongo, entonces, ¿no? Es que si no, yo creo que siempre por el del medio. O a lo mejor el tercero no es por el medio. Yo qué sé, tío, esto me está rayando a mí la cabeza. A ver, creo que vamos mal, porque creo que el primero hay un tío que ya... Sabe por dónde hay que ir en todos los huecos y eso no me mola. Vale, por el del medio, por el del medio también. Voy a seguir por el del medio, o sea... No, 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 ahora es por el de la derecha, creo yo, ¿eh? Si es que lo sabía, tío, si es que lo sabía, es por el de la derecha. Es por el de la derecha, chicos. Vale, a ver, vale. Entonces, según la regla de tres, yo creo que son los dos primeros por el medio, y después por la izquierda, seguro, tío. Seguro, vamos, pongo la mano en el fuego, seguro, ¿eh? Que soy, que soy, que soy, que soy, que soy. Tiene que ser así, tiene que ser así, seguro. Vale, ahora por la derecha. Segurísimo, tío, es que vamos... Ahí, ahí, y ahora por la izquierda, seguro. Está clarísimo, tío. ¡No! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, de verdad. En realidad se puede hacer la trampa y dar marcha atrás y punto, ¿sabes? Tío, entonces por la izquierda no hay ningún hueco. Ostras, tío. El que ha hecho este... Muy bien, Dani, así se hace, campeón. El que ha hecho este test de inteligencia, no veas, ¿eh? Tiene así como... No sé cómo decirlo, tío. Como que ha revolucionado mucho lo que viene a ser el porcentaje automático de nuestra cabeza, ¿sabes? Porque nuestra cabeza hace un porcentaje automático... No sé cómo explicarlo, tío. Como que se imagina cómo es, ¿sabes? Pero al final no es como se lo imagina. Me explico, de verdad. Entonces, ¿otra vez aquí será por la derecha? ¡No! Por el medio, tío, Dani, que pareces tonto, tío. Vale, chicos, entonces ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Es medio, medio, derecha, medio. Interesante. Interesante. Es interesante. Vale, pues si nadie lo hace, lo conseguimos. O sea, si nadie me jode como este hombre... Voy a intentar... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Casi me meto, ¿te imaginas? Vale, chicos, voy a intentar darme la vuelta. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y me atraviesa! Vale, a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que no cunda el pánico, chicos. Yo creo que todavía me puedo dar la vuelta. ¡No! Vale, ahora por la derecha, efectivamente Y ahora por el medio Y ya está, y lo tengo hecho, vale, chicos, creo que Acelera, acelera, voy segundo ¿Por qué no acelero? No me acelera el coche, chicos No me acelera, no me acelera Acelera Chicos, no me acelera, chicos, se me ha cappillado, eh Se me ha cappillado el coche, te lo prometo, te lo prometo Mira, mira, le di al error y no acelera Ahora, tío, ¿qué pasaba? Tío, yo flipo, macho Pues, ostrol Que hay que llegar hasta allí volando Flipa Vale, pues nada, chicos, hay que llegar hasta allí volando Así que no sé yo exactamente cómo lo vamos a hacer Pero bueno, vamos a intentarlo A ver, era medio, medio, derecha, medio No, es que se me olvida, tío Yo tengo una mente de... Yo tengo una mente como la de Nemo Oye, este hombre, por favor ¿Vosotros sabéis quién es el personaje este de Nemo? Dory, creo que se llamaba, tío Que tenía una mente muy mala Pues yo igual, tío Vale, chicos, déjame suerte ¡Vamos! Creo que ya llego, voy súper rápido, o sea ¡Vamos! Ahí está Pues nada, chicos Somos los más inteligentes del mundo Dani, Rebel Inteligente me llamaban Tío, está buena, carajo Ojo, porque es súper original En realidad, molos un huevo Me lo haría que hicieras más que raras así, tío Pero... Es que, o sea, ha sido todo un huevo muy... Como muy fácil, ¿no? En plan, medio, medio O sea, ha sido fácil Pero a la vez difícil Porque yo me creía que iba a ser difícil Pero al final era fácil Entonces me comió mucho la cabeza Porque iba a ser en plan Medio, derecha, izquierda, medio ¿Sabes? Una combinación así rara Pero no, al final ha sido Medio, medio... Medio, medio, derecha, medio Así que nada, en fin Esto ha sido todo Dejad un like, un favorito Si os ha molado Seguidme por Twitter Por Instagram y por Facebook Lo tienes abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós